Música Mira habla claro, checate esto, estamos aquí en un proyecto donde nosotros no fuimos quienes hicimos la piscina Básicamente tuvieron que desistir de los servicios de la compañía que estaba haciendo la piscina Porque no estaban cumpliendo con unas tareas que se supone que garanticen la calidad del trabajo Entramos nosotros a poder mejorar lo que había hecho la otra compañía acá Quiero mostrarles que es lo que hemos hecho hasta el momento para que vean como hemos ido mejorando Todo lo que estaba mal en esta piscina, así que vamos a dar la vuelta ahora por el proyecto Los problemas que tenemos aquí es que hicieron la pared de la piscina 4 pulgadas por debajo del nivel del piso real Que va a quedar aquí alrededor de toda la piscina Una de las cosas que tenemos que reparar obviamente es eso, de poder asegurar ya definitivamente la junta fría Para quedar en el waterline Que por eso es que yo siempre digo, mira, las aceras no se amarran a la piscina Es mejor tirar las aceras detrás de la pared, sustrarse a la piscina al nivel, ¿verdad? Contemplando el material que vaya a usar o lo que sea Pero la hace más alta para que entonces usted venga detrás de esta pared con su acera Nunca, nunca deja las varillas así Porque ¿qué sucede? Va a dejar la junta fría O sea, cemento viejo y cemento nuevo no pegan La junta va a quedar aquí Si tiene un problema de liqueo en el futuro Pues donde puede liquear la piscina puede ser por esa junta de cemento Que obviamente para usted garantizar que sea todo monolítico Que sea todo una sola pieza Pues es mejor hacer la piscina un poquito más alta Entonces hacemos las aceras por atrás Entre las otras cosas que tenemos que mejorar aquí Eliminamos cuatro luces Y tú me dijiste, ya lo eliminaste cuatro Sí, cuatro luces Con dos luces que van en los tubos de una y media Que son esta que está aquí y esta que está aquí Cumplimos súper bien para toda la piscina Entonces tenían otra luz aquí Que es este punto naranja que están viendo acá La eliminamos Porque estos boblers tienen luces So ya ahí simplificaba mucho más el sistema De igual forma habían puesto Una, dos, tres, cuatro luces más en cada escalón Y eso pues obviamente era un exceso de iluminación Que al final cuando uno estuviese aquí de noche Entiendo que iba a ser tanta y tanta contaminación lumínica Que creo que no se iba a poder estar ni dentro de la piscina Entonces esto fue otra de las cosas Que nosotros acabamos de terminar en este proyecto Otra cosa fue que estas terapias Tenía un tubo, un tubo y un tubo Y lo que hicimos fue resumir todas las terapias Tres terapias en un tubo y tres terapias en un tubo So simplificamos más el sistema Le restamos una línea más Le restamos esa línea pero la añadimos entonces Para añadirle otro feature más a la piscina Le añadimos los deck jets Que son estos tubos que están viendo aquí Aquí van a salir unos chorritos del piso Hacia adentro de la piscina Esto que les menciono ahorita igual es un water feature Estos boblers son unas fuentes que salen del piso hacia arriba Y adentro de cada una Hay un halo Entonces, reorganizado obviamente toda la corrida de la plomería En todo el proyecto Y obviamente pues nos toca tirar todo el piso Ya en la parte del equipo, acá Ya estamos terminando de demoler Todo lo que va a ser el cuarto de máquina Para tirarlo todo con un mismo piso Entonces, acá en el equipo Vamos a estar distribuyendo Entre las cosas que hicimos fue Fue reorganizar toda la zanja Porque estaban saliendo tubos, retornos Tubos y retornos Succiones y retornos Mezclados en la zanja Y lo que hicimos fue que Pusimos todos los retornos saliendo del lado de allá Y todas las succiones que son estas tres Del lado de acá Entonces, ahora organizamos más el sistema Para que cuando se vaya a instalar la bomba, el filtro y demás Sea más fácil ejecutar lo que estamos haciendo Entonces, nada Vamos ahora a coger los niveles de todas las paredes Para poder entonces saber dónde hay que sacar Dónde hay que poner para el piso Entonces, vamos a comparar dos métodos Vamos a estar comparando el método De la máquina que yo utilizo para sacar niveles en largas distancias Con el método más antiguo, digamos Que es la manga de agua Que es esta que está aquí Definitivamente, con la manga de agua La manga de nivel de agua Con eso no se falla Ahí no hay break Eso es como dice la naturaleza Eso no hay break Esa es la forma más precisa Pero queremos comparar cuán preciso es el sistema que estamos utilizando Hay que tomar en cuenta que esto coge hasta 800 pies ¿Qué quiere decir eso? Que esa máquina es para coger el mismo punto El mismo nivel a 800 pies Que honestamente, eso es algo que Con una manga de agua es un poquito más complejo Pero queremos ver aquí en corta distancia Con cuán preciso es Así que vamos a comenzar entonces Mira, lo marque aquí Ya lo cogio, ¿ok? Bien, y me he virado He virado, virado estás tú Esta es la que está bajita Es la misma que te dije Que entonces aquella es el que está mal Por allá Vamos a ponerlo allá Aquí está Pero ve que aquí está un poquito más cojo Mira Que no lo puede coger, ¿eh? Lo que oye es que yo salí de este Y aquellos dos no me estaban dando Ahora este y este me dieron Supone que entonces esta ahora no me dieron Cuando la máquina funciona Los tres puntos dieron en la raya roja Ahora vamos a compararla ahora Con el método activo Casi un puesto, ¿eh? Pues es, es por eso la raya Salió arriba ya Oh, ahí está Voy Ya Ok, ahí te lo estoy dando Ok, ahí te lo estoy dando Ok, ahí te lo estoy dando Ok, ese no es ¿Está viendo? Ese no es Ahí es Bueno, pero subió un montón Bien, ma Te lo estoy dando Ey, ey, se pincha Ok Ok Ahí está, manito Subió Conclusión Cambiamos la manga Porque con la manguita no estaba dando Así que nada Que no se pueden comer las herramientas viejas Oíste, Falcón Tienes que comprar herramientas nuevas, chicos No te comas las herramientas viejas Brother La manga está buena, ¿eh? Ahora sí Ya, ya Esa manga vieja para el zafacón Pues mueva Ahí mismo está, papá Ok, acá está ahí mismo Ahí mismo está, papá Esa manga vieja para el zafacón Ese falcón, mira Comiéndose las herramientas viejas, brother ¿Tú qué crees? Ese falcón es maceta, brother Adiós Adiós Adiós